¿Cuál es la decisión de que cada padre de la familia tenga la decisión de si manda o no a sus hijos? Yo lo que podría decir, está bien o está mal, cada padre decide qué es mejor para sus hijos. Se van a dar las condiciones adecuadas para que esto suceda, se les va a marcar, va a haber filtro sanitario, se les va a marcar en el piso por dónde deberán caminar, va a haber filtro sanitario en cada aula, entonces sí, sí se van a dar las condiciones adecuadas para que los niños estén seguros. Va a haber espacios, no van a haber grupos mayores de 15 alumnos, entonces sí se está dando esta preparación para que los maestros estén listos, para que los padres de familia se sientan seguros de que sus hijos van a tener esa seguridad, sanidad, de salud y de higiene dentro de las escuelas.